Y aprendí a descubrir las cosas que no puedo aceptar en una mujer. Ahora le dicen red flag. Bueno, mi primer red flag es que esa mujer sea manguera. Porque, a ver, yo te invito a salir, te invito a cenar, y yo, yo, yo sé que yo te estoy invitando, pero cuando llegues la cuenta, no digas, ay, voy al baño. No, no, cuando lleguen las cuentas, no estés así como en su problema. Yo necesito, o sea, de verdad, necesito que vos me digas, ¿cuánto es? Para yo sacar mi parte macho, que me crezcan los huevos y decir, no, tranquila, yo invito. De verdad, de verdad, porque si no haces de queso, me siento usado. De verdad, no soy un pito con tatuajes, tengo sentimientos.